Es un desarrollo precisamente de esa primera reunión que tuvimos con el embajador que a raíz de una comunicación directamente con la primera ministra del gobierno británico que se preocupó y que quería saber realmente cuál era la posición de las víctimas independientes en el proceso de las víctimas de las FARC y efectivamente siempre hemos tenido una muy buena recepción de la embajada británica y su actitud de escucha y de tratar de apoyarnos y realmente centrar este proceso en las víctimas cosa que no pasa con el gobierno colombiano. Bueno, en la exposición ¿qué argumenta? En la exposición mostramos cómo todo el acuerdo que se metió en el acto legislativo número 2 con los dos articulitos que metieron, que además metieron la cláusula pétrea de no reforma se metió todo el bloque en bloque del acuerdo que se había firmado y que se había caído en el plebiscito del 2 de octubre. Los británicos son unos grandes defensores de la democracia. Muchas veces ellos no están de acuerdo como en el caso del Brexit pero respetan las instituciones, respetan absolutamente esa participación popular y la soberanía del pueblo en las decisiones. Entonces para ellos ha sido muy revelador que perdió el plebiscito y sin embargo se estén implementando esos acuerdos y ahora se hayan incluido en el bloque de constitucionalidad y eso era lo que ellos querían revisar, cuál es la percepción, cuál es la posición de las víctimas.